Hola, buenas tardes. Represento a la compañía Fuego Envasado, líder en el mercado en productos de alcohol sólido y alcohol en gel, producto que sirve para mantener los alimentos calientes y se utiliza en buffets, para el campismo, para emergencias en carreteras, digamos, lo utilizan todos los hoteles, banqueteros y restaurantes con buffets. Mi principal producto es el alcohol sólido, es una lata con 250 mililitros de alcohol sólido y viene en varias presentaciones con caja con 100, con 36 y charola de 24 piezas. Le sigue una lata, el mismo producto, pero en gel y viene también con una parrilla que sirve para mantener, para llevarlos al campo, para mantener y calentar los alimentos. Y nuestro producto también primordial para poder encender el carbón, la leña, es el tubo gel, que es un gel que se utiliza esencialmente para encender el carbón. Nuestro producto nuevo es un tubo con pastillas en halcón de etanol, que sirven también igual para encender el carbón con un modo más práctico y el tubo viene con 8 pastillas de 16 gramos. Gracias. Gracias. Gracias.